Bueno, estamos con Beatriz Arlo. Qué gusto, Beatriz. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te pareció? No sé si... Mirá, tengo una sola opinión sobre esta discusión. Así como no me gusta que alguien que fue gerente de la ESO y que tiene no sé qué millones de acciones en la ESO sea ministro de Energía, no me gusta que un gran actor de una gran empresa cinematográfica haya sido director del instituto durante un año y medio. O sea que me parece que ambos nombramientos estaban equivocados desde un punto de vista de lo que tiene que ser la transparencia. Pero Patagónic es una empresa cinematográfica gigantesca para los tamaños argentinos. Y ese hombre era parte de Patagónic. Caseta había estado trabajando primero en Polka y después en Patagónic. Es decir, eran los dos grandes, en Polka y en Patagónic. Entonces lo que no me gusta para el Ministerio, la Secretaría de Energía, no me gusta para el Instituto de Cine. Y además, bueno, tengo una reflexión que es más general. ¿Qué pasaría si se consultara a todos los actores del sector de salud para nombrar al Ministro de Salud Pública? Entonces, se consultaría a los sindicatos, estaría muy bien, se consultaría a las asociaciones de médicos, estaría bien en algunos casos, pero se consultaría también a las empresas médicas. Y si de esa consulta sale el Patagónic de las empresas médicas, si de esa consulta sale el OSDE o el Swiss Medical de las empresas médicas, no sé si siempre esas consultas a actores directamente interesados son los mejores nombramientos para los puestos de gestión y de manejo de dinero en un gobierno. Claro, acá lo plantean como si el interés fuese un interés colectivo de la industria, de preservar la industria del cine. ¿Por qué la industria no me representa? A mí no me representa, yo soy una espectadora de cine con su etudinaria, y a mí Patagónic no me representa, entonces yo podría decir no me representa Patagónic y no me representa Polka. Y tampoco representa jóvenes directores de cine que nunca filmaron en esas grandes empresas del cine capitalista. Entonces yo diría, así como critico el nombramiento de Darán Guren, que hizo Macri, critico el nombramiento del señor Caseta de Patagónic para el Instituto de Cine. Creo que ya el cine es una zona muy problemática y una serie de resoluciones que cruzan economía, repercusión, estética, como para poner a uno de los miembros de las grandes empresas cinematográficas, las de las películas más conocidas, dirigiendo el instituto. Mirá, interesante, otro punto de vista. Y aparece ahí algo como el prejuicio, dice Aveluto, ellos dicen no, tengo motivos para desconfiar, pero evidentemente hay algo entre el mundo de la cultura, entendido ampliamente, y el macrismo, ¿no? No lo sé. Yo he tenido una gran discusión con Aveluto a partir de la separación de Horacio González de la Biblioteca Nacional para nombrarlo a Manga, y le he tenido una gran discusión. O sea que, si vos querés, mi prejuicio podría ser en contra de Aveluto. Pero en realidad no tengo ese prejuicio, siendo que soy una persona que con el macrismo no tiene nada que ver, el temor de que se desfinancien las pequeñas películas. A Aveluto yo lo conocí de editor de Random House, una gran editorial. No dejaba de publicar un libro del cual se iban a vender solo mil ejemplares. Y estaba trabajando para el corazón del capitalismo productor de libros, que era Random House. Bueno, hablamos un poco... O sea que, digamos, no tengo ese sistema de prejuicios. Y yo creo que lo que hay que luchar en estas instituciones que tienen que tomar decisiones económicas y estéticas al mismo tiempo, es por tener un buen sistema de jurados. Que sea irreprochable y que no sea sometido a presiones ni las acepte. Fijate que no hay líos con el Fondo Nacional de las Artes. Fijate que no hay líos con cómo se elige la gente en el CONICET. Se elige si el macrismo no le da plata al CONICET. Pero no hay lío con cómo... Porque tiene un sistema de jurados irreprochables. Justo habló Macri estos días, ¿no? Del Estado como un aguantadero. Es probable que en muchos casos sea así. Yo creo que en muchas instituciones, no sé si es el caso del Instituto, pero en muchas instituciones hay capas geológicas. No es una cuestión del kirchnerismo. Vos lo sabés perfectamente bien, porque vos sos una gran investigadora de todos estos temas. Además, vos sabés que las capas son geológicas. Que eran gente, vos sabés que en el Parlamento quedan los nombrados por diputados que ya han pasado incluso a mejor vida. O a peor vida, no sé cómo llamarlo. Si es mejor la vida de diputado o la vida de más allá. O sea, quedan capas geológicas en el Estado. Y quedan esas capas geológicas, yo te diría, sin lealtades con el Estado. Porque el Estado lo que no ha podido construir es lo que en dos siglos construyó el Estado francés, que es una lealtad a la idea del servidor público. Nosotros no tenemos la idea del servidor público. En Argentina eso no se ha construido. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, empecemos a contar los golpes militares, 30, 43, 55. Macri desde lo discursivo lo plantea en algunos momentos, ¿no? Él plantea, él tiene el ideal, porque bueno, algún avión ha tomado para ir a otros países, aparte de vender sus mercancías antes de ser presidente. Él ha planteado, sí, el ideal de que hay que crear lo que los alemanes llaman una Fervaltung, es decir, una administración que merezca ese nombre. Yo creo que va a ser una tarea muy pesada y que hay que incorporar necesariamente a los actores sindicales a esa tarea, porque si no, no se va a poder realizar. No se va a poder realizar. ¿Cómo lo ves a Macri? Estuvo como un verano complicado, después vino las plazas de marzo, la plaza del primero de abril, y ahora parece, ¿no? Habiendo elegido por lo menos un modelo de volver a cierta polarización de cara a las elecciones, ¿no? Bueno, sí, no tiene otro remedio. No tiene otro remedio, debe estar rezando para que Cristina se mantenga como aquel fetiche que puede agitar frente a la polarización. No tiene otro remedio que eso, porque si no la elección se le puede complicar. El optimismo que se muestra en Provincia de Buenos Aires, vos sabés bien que es un optimismo basado en que Cristina aparezca en la lista del Partido Justicialista, que por otra parte, hace 15 días tomó la resolución inesperada de que Frente para la Victoria no se llama más nadie acá. Lo cual es una resolución que a Macri lo debe haber hecho temblar, porque él necesita de todos los símbolos del cristinismo para constituirse él en el opositor de esos símbolos. Entonces, cuando el Partido Justicialista dijo acá, Frente para la Victoria no se llama más nadie, es, digamos, una situación menos esperanzadora que la que él aguardaba. Y por otra parte, creo que tiene un, me parece a mí, pero esto, yo no lo digo por encuestas, de lo que no las conozco, excepto las que salen en los diarios, me parece a mí que a lo máximo que están aspirando es al 30-30-30 o al 35-35-20 con el justicialismo, Macri y Massa, cada uno en su boleta. Pero lo ves construyendo una fuerza, digamos, está el famoso fantasma de los gobiernos no peronistas, que, sobre todo si pierden una elección de mitad de término, bueno, tienen problemas para terminar su mandato. No pareciera ser el caso de Mauricio Macri tampoco, ¿no? Leí algo que decían que eras como de los presidentes no peronistas el más peronista de todos, en algunos aspectos. O sea, porque con los sindicalistas por un lado los reta, pero tiene muy buena relación con muchos de ellos, ¿no? Sí, y por otro lado yo creo que no hay sujetos políticos que estén dispuestos a fogonear una caída, ya, otra más. Pero no porque les guste el macrismo, o a lo mejor sí les gusta el macrismo, sino porque las experiencias han sido muy traumáticas, las experiencias de los últimos cuatro gobiernos han sido muy traumáticas. Y si bien son dirigentes que no te van a regalar un tranco en la ocupación de un espacio de poder, saben que los espacios de poder, de esos espacios de poder que se quieren ocupar o que se tienen, se ocupan o se conservan si no hay ningún cataclismo. Como la Argentina económicamente, según dicen los economistas, estuvo cerca de ese cataclismo y no ha superado la situación de tormenta, digamos, como la economía parece no remontar al ritmo que asegure una elección tranquila, creo también que se va a tratar de sacar ventaja de una elección más disputada, pero que nadie está pensando en la posibilidad de una interrupción. Ni tan siquiera el kirchnerismo. Bueno, pero el kirchnerismo no tiene fuerza. Con Sabatella que podés organizar un partido de fútbol y llenar la cancha de River. Bueno, Cristina Kirchner, Provincia de Buenos Aires, con Urbano, tiene su núcleo, ¿no? Sí, tiene su núcleo, tiene su núcleo, ese piso, pero fuerza política, porque después de ese núcleo hay que llevarlo a votar, porque ese es el núcleo que, como vos lo sabés perfectamente, las organizaciones de base llevan a votar basados en lealtades. Entonces yo digo, el chino, navarro y pérsico van a llevar a votar al movimiento Evita por una lista cristo-sabatelista. ¿Y crees tanto en las redes clientelares como el motor de que ese voto se efectivice? Yo no diría redes clientelares, porque eso implica un juicio muy fuerte. Yo diría redes de lealtades políticas de... De la movilización del aparato a través de los intendentes, sin que esto signifique falta de voluntad. Y por otra parte, donde no hay alguna red que movilice, creo que la Argentina, los pobres de la Argentina están en una situación tan catastrófica que pueden directamente no moverse. O sea que donde no haya una red, pueden directamente no moverse, porque la situación de los pobres y de los que están bajo la línea de pobreza en la indigencia es muy catastrófica. Hay todo un sector que señala un endurecimiento reciente. El gobierno de Mauricio Macri advierte en este proyecto de modificar la ley de cómo tratar la protesta y sobre todo el hecho de haber elegido en esta instancia a determinados líderes gremiales, sobre todo docentes y Varadel, como el foco de cierta disputa con... Ellos dicen con los gremios y no con los docentes. ¿Te parece que ese fue el ejercicio que hizo el intento de demonizar a un Varadel para encontrar como contendiente a los sindicalistas con cierto desprestigio? Yo digo, Varadel es el enemigo soñado. Viene a ser como la Cristina en el campo del sindicalismo docente. No porque yo no lo conozca y piense que es un tipo inteligente y que ha tenido una trayectoria, creo que muy desgastado ahora y perdiendo seccionales de su sindicatoria. Sí, sobre todo, pero más rebeldes, ¿no? Más rebeldes las seccionales y perdiéndolas. Pero es el enemigo buscado, es el enemigo ideal. Yo creo ahí que hay que pensar algunas cosas que quizás haya que pensarlas con tiempo. La organización sindical siempre tiene un fuerte elemento político porque es una organización. Porque es una organización y en el sentido que necesitan militantes de esa organización, gente que esté en la seccional perdida en el medio del tercer cinturón y que esté todas las tardes y que reciba las quejas, etc. Y eso lo que recluta es un fuerte contenido político, ya sea de izquierda o ya sea justicialista de manera tradicional. Demonizar eso me parece, en primer lugar, estúpido. Es no reconocer la realidad. Grandes dirigentes, que fueron grandes dirigentes sindicales, fueron militantes políticos en la historia argentina. Muertos al comienzo de la dictadura militar o antes de la dictadura militar. Tosco, René Salamanca, etc. La voluntad política, es decir, la voluntad pública, si vos querés, es casi indispensable para crear una organización. Salvo que estén muy unidas a problemáticas como el hambre de los chicos, los comedores, que son problemáticas, uno podría decir, más femeninas en un sentido más tradicional, digamos, de la palabra femenino. Entonces, decir que todo esto se mueve por política es desconocer en principio una historia del sindicalismo argentino, que comenzó con los socialistas, que comenzó con los anarquistas. Pero Macri los identifica, sobre todo a los gremios docentes, como el problema, no como parte de la solución, en todo caso, ¿no? Hay una sola cosa que los gremios después desmintieron, pero que si los gremios les desmintieron habrá que ver si es verdad o no, que a mí me pareció que es como una salida, aunque nos cueste años, que es que los gremios se sienten a negociar una reforma educativa. Pero una reforma educativa que comience por la formación profesional de los propios maestros. Que esto es crítico en la Argentina. No sé cuántos días de clase se pierden. Se pierden muchos y es terrible. Pero lo que yo sé es que la formación profesional de los maestros también está en crisis. Y que los colegios donde van los chicos de clase media y de clase media alta seleccionan a los mejores maestros, a los mejores profesores y quizás los que tienen menos formación nunca entrarían a dar clase en esos colegios de clase media y clase media alta. Lo cual lo que acentúa es la desigualdad. Entonces yo creo que si es que Vidal lo dijo en la reunión con los sindicatos y si no lo dijo lo tiene que decir, si quiere tener un futuro político y ser alguien importante para la educación, es eso, empezar un diálogo. ¿Salió fortalecida ella de toda esta discusión? No sé, ella está viviendo su momento mágico, ¿no? Sí, pero y dio una pelea difícil porque la de los docentes, un paro y el desgaste por ahora aparece más del lado de los gremios docentes que del lado de Vidal, ¿no? En efecto, ella está viviendo su momento mágico. ¿Con un conurbano muy golpeado? Es un momento que yo no me olvidaría que es un momento en el cual las dirigentes mujeres tienen una ventaja comparativa respecto de los hombres. Lilita, Margarita Stolwizer, ¿no? O sea que ese momento mágico le toca también en ese sentido. Vos decís, es un momento de mujeres. Yo digo, eso lo empezamos a... Bueno, venimos de Cristina Kirchner, pero... Pero lo empezamos a pensar en los 90. Con quien lo empezamos a pensar, con quien yo empecé a pensar esto de que el recambio se daba también por un recambio de género. De género, sí. Fue con Fernández Mejide, que ganaba todas las elecciones a las cuales la íbamos apuntando y llevando. Fue una máquina de ganar elecciones y de una máquina de popularidad. Yo creo que ahí empezó el recambio. Cuando ella compite por la candidatura, en la precandidatura, a Presidenta de la República, parecía insólito en la Argentina eso. ¿Y a Lilita Carrió la ves peleada al final del camino con Macri o no? ¿Hay una tensión ahí? No, yo tarotista no soy. Eso tenés que ir a Recoleta. No, pero... Están ahí. Es verdad, tenés razón. Pero lo que digo es, es esta tensión donde ella, por un lado, siente que esto sobra de ella, sobre todo el haber logrado ganarle al kirchnerismo y etcétera, pero está como en una permanente tensión con el gobierno Macri. El kirchnerismo no ganó. El macrismo no ganó. El kirchnerismo perdió. Llevó una fórmula que era Scioli-Zannini y lo llevó Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. O sea que si Lilita piensa que ella le ganó al kirchnerismo, me parece que la historia va a tener que ser reescrita. Ahora, lo que yo pienso de Carrió es que si Macri quiere conservarla dentro de su campo, va a tener que desprenderse de algunos. Porque lo que ella ha elegido ser es quien mantenga la transparencia de la República. Claro, eligió al jefe, al presidente de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación ahora, ¿no? Efectivamente. Pero antes lo eligió Angelici y no se va a olvidar de Angelici. Y no se va a olvidar de Angelici. Entonces Macri va a tener que elegir entre el sistema de sus amistades. Bueno, los acojo a Jorge Macri así. Entonces, en realidad, el destino de Lilita no va a cambiar por lo que ella haga, porque lo que ella haga va a seguir siendo lo que hace. Es decir, una especie de fiscal de la República que persigue a los que ella cree que son corruptos o a los que son verdaderamente corruptos. No va a cambiar por lo que ella hace, no lo va a cambiar. O sea, el destino puede cambiar si Macri dice, bueno, hasta aquí llegué, pero no voy a desprenderme de este o de este o de aquel. Gracias, Beatriz, por haber estado acá esta noche. Gracias, María, a vos. Con ustedes nos reencontramos el miércoles que viene aquí en 50 minutos a las 10 de la noche. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.